Muy buenos días, Juan Leonardo Pérez. Bienvenido a esta comisión especial para entrevistar a los aspirantes a miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral. Para nosotros es un honor que estés participando y poder edificarnos con parte de las propuestas y las motivaciones que te traen hasta acá. Estamos dividiendo el tiempo, cinco minutos tiene para esbozar su exposición acerca de esas motivaciones y cinco minutos para responder las preguntas de los honorables miembros de esta comisión. Así que el tiempo comienza a partir de ahora y es todo suyo. Adelante. Bueno, buenos días para todos. No quiero empezar a hablar de mí sin antes reconocer y felicitarles a ustedes por esta iniciativa. ¿Quién podía pensar que una persona como en juventud sin ser traído de la mano por un actor de influencia política o nacional y además sin ser abogado puede estar acá poniendo al servicio del país sus capacidades, sus conocimientos y sus valores? Para mí esto empezó cuando tenía unos 19, 20 años y se me asignó la responsabilidad de ser presidente de un colegio electoral. Por allá, por la zona limítrofe de la Vega y Santiago, cuando empecé a ver a los ciudadanos que llegaban un día lluvioso en una mula, dejando detrás las preocupaciones de la alimentación de la familia para ir a ejercer el derecho al voto, empecé a entender la importancia que tiene para nuestra sociedad el respeto a la dignidad y al esfuerzo de ese ciudadano. Al pasar de los años logré acreditarme como ingeniero, posteriormente como una maestría en gestión, control y dirección de proyectos y finalmente un doctorado en Projects Management. Mientras todo eso ha ido sucediendo, he tenido la oportunidad de servir a mi comunidad de distintas formas, desde la fundación de un canal local de televisión comunitaria, exclusivamente para impulsar el desarrollo de las comunidades que me vieron nacer. Orgulloso estoy de esa iniciativa y gracias a ese liderazgo, a esa credibilidad que se pudo formar en esa etapa de mi vida, pues la comunidad propuso, cuando mi sector fue elevado a municipio, que fuera yo presidente. Sin embargo, por la necesidad de insertarme a la vida laboral, contrapuse que si me ofrecían la posición de secretario, con gusto lo haría. Ahora, seis meses antes de las elecciones del 16, 2016, y con solo dos auxiliares, logramos por primera vez allí desarrollar exitoso un proceso eleccionario y creo que fuimos el primer municipio de la región Cibao en transmitir boletín definitivo. Pero, ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí porque yo creo que soy un representante del enfoque desde abajo hacia arriba al concepto de junta central electoral. Decía mi abuelo que los hoyos son los únicos que se hacen martillando desde arriba hacia abajo. Yo creo que mis experiencias, mis capacidades, mi formación, mis valores y mi visión desde abajo, desde la matriz del proceso electoral, que es un colegio, que inicia primero con seleccionar ciudadanos capacitados y que finaliza asegurándonos acá arriba de que lleguen y que sean transmitidos a la población tal y cual fueron sometidos. Creo que no podemos continuar con miembros de colegios que se enganchan días antes por cobrar los cinco mil pesos, tres mil que van a recibir ese día. Creo que nosotros tenemos jóvenes valiosos, muchos de ellos subsidiados por el Estado, que estudian en universidades, que podrían ser motivados e invitados a ser parte del proceso con sus capacidades, pero también con sus competencias académicas. Creo que tenemos un compromiso con la diáspora. Me dolía el corazón cuando veía en el país ciudadanos que venían a participar de la fiesta democrática en las pasadas elecciones y porque fueron empadronados muchas veces sin ni siquiera darse cuenta del nivel del compromiso que hacían en el exterior, no pudieron votar por el candidato presidencial que querían venir a la República Dominicana a apoyar. Obviamente, a nivel congresual, debían de hacerlo donde estaban empadronados para fortalecer este hemiciclo y la representación de nosotros. Yo creo en la dignidad de los dominicanos. Yo creo que cuando un señor suspende sus actividades productivas del día o una señora para buscar su acta de nacimiento, debe de ser recibido con la dignidad que merece tener cada dominicano, que sus registros civiles estén organizados y que no tenga que durar días o ser enviado a zonas del país a donde nunca ha ido para poder encontrar la identidad luego de 30 y 50 años deseando tener una cédula o un acta de nacimiento. Señores, soy joven, pero me considero capaz y competente de asumir el compromiso de aportar a mejorar esta institución que es la cuna y el soporte de la democracia dominicana. Muchísimas gracias, Juan Leonardo Pérez Sánchez, por esa exposición. Vamos a proceder de inmediato a las preguntas de los senadores. Comenzamos.